La actriz filmó en un cementerio en el Estado de México. Las escenas marcarán el inicio de la historia. La historia que es muy bonita, que habla de que cada quien tiene la decisión de marcar sus huellas. Y bueno, de esta falta de comunicación que desgraciadamente cada vez crece más y más y más entre las familias, un conflicto fuerte de drogas y de alcoholismo, que es más o menos como el mundo que se maneja dentro de los jóvenes. Y yo soy la maestra de equitación de estos jóvenes. Y Tati participó al lado del protagonista David Palacio y los actores Alejandro Tomás y Scarlett Ergal y Fernanda López. Sobre tus huellas es una cinta de suspenso. Cuenta la historia de Eva, una mujer víctima del secuestro. Entonces, bueno, la película empieza en una escena en donde estamos enterrando a una persona que no aparece. No sabemos dónde quedó, que es mi hija, Eva. Justo hoy se están grabando todas las escenas que van al inicio de la película. Es el inicio de todo, pero son casi las últimas locaciones. Y es una historia fuerte. Es una historia, lo que a mí respecta y Soledad, que es mi personaje, recae en todas esas madres que hemos sido madres jóvenes. Esta película mexicana independiente presentará cierta actividad paranormal. Pues mira, mi hermana Eva, ella muere y lleva dos años desaparecida. Tenemos como apariciones en la casa. Como que rompe platos y de repente se escuchan sus llantos y de repente taconazos. Entonces, mi familia y yo no podemos estar tranquilos. Y uno de mis familiares tiene la idea de hacer un funeral ficticio, sin el cuerpo, para ver si así descansa en paz. Y hoy es el día del funeral, a ver si así nos deja de molestar un rato. Con imágenes de Elías Valencia, Televisa Espectáculos, Mariela Terroni.